El otro día iba por la calle y pensé, ¿qué pequeño soy? Y no porque tenga 26 años, ni porque mida 1,69, ni tampoco porque el universo sea infinito. Sino porque muchas veces me he sentido menos. Pero, ¿somos pequeños o nos hacen sentir pequeños? ¿No será que nos toman un poco el pelo por ser jóvenes? Y si todos somos un poco pequeños, ¿quiénes son los adultos de verdad? Para responder a todas estas preguntas, hoy me acompaña Natalia. Es concursante de OT1. Al final, ella fue la primera en ser la pequeña de algo en nuestro país. Le faltará tanta calle como a mí. Acabo de llegar al estudio de Podimo, que de pequeño no tiene nada. Así que vamos a descubrirlo. Me falta calle. Un podcast del pringado de Sergio Macías. En Pondimo. Podimo. Podimo. No, Podimo. En Pondimo. Por cierto, lo que dice aquí. Con que mi hermana. Muy buenas a todos y bienvenido al sexto episodio de la segunda temporada de Me Falta Calle. Yo soy Sergio Macías y ahora mismo la que también soy es un matojo de nervio porque es que a mí me dicen hace un año lo que yo voy a vivir ahora y yo me quedo muñeco porque hoy ha venido una persona que en la vida yo pensé que yo iba a entrevistar. No me voy a andar con mucho follón, pero hoy ha venido a hacer el ridículo ¡NATALIA! Esto es increíble, de verdad. Es que me quedo tieso, me quedo tieso. Me ha encantado eso de que vengo aquí a hacer el ridículo. Sí, claro. Aquí todo el mundo... ¿Hacemos el ridículo? Tú vas a hacer poco el ridículo, la verdad. Yo sí que hacerlo lo hago, que yo no tengo ningún problema, yo no tengo vergüenza. Tú sabes el programa este de Antena 3, que hay como unos animales con cabeza morada que salen de abajo con un presentador chiquitito. Ah, sí, 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 sí. Ah, vale, vale. Que ellos dicen, hoy ha venido a divertirse. Ah, vale, vale, vale. Yo vine a hacer el ridículo. Claro, claro. Ah, pues me gusta, me gusta. Claro, claro, es momento para ver. Pues hagamos el ridículo. Hagamos el ridículo. Venga, vámonos. Sí, sí. Para hacer el ridículo, lo primero que voy a hacer, yo te tengo que decir que tú y yo ya nos conocemos. No. Sí. A mí no me suena tu cara. Por condiciones evidentes no te va a sonar. Nos conocemos y además a la persona que está ahí también. Traigo documento gráfico. A ver. Hace unos años, cuando estuvo toda la pandemia y todo tal, Ron Barceló hizo una fiesta que se llamaba la Baxceló Party, que era como la fiesta, o sea, de vuelta al COVID. Sí, sí, de vuelta a vuelta, sí, sí. Normalmente no digo marcas, pero Ron Barceló lo digo porque yo quiero ir a Desalias, ¿vale? ¿Dónde está mi roncola? ¿Dónde está mi pato hinchable? Yo lo quiero. Entonces, en esa fiesta tú estabas en el palco, como de, pues, palco de gente famosa. Sí, 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 de los que íbamos invitados, los de la marca, sí. Y a nosotros nos tocó la entrada para ir. Ah, qué bueno. Entonces te vimos en el palco y yo le dije a Irene, vamos ahí. Vamos para allá. Irene, dale un trago a eso y ponte porque vamos para allá. Entonces nos acercamos a ti y nos hicimos, bueno, la foto, calidad pésima, pero juro que soy yo, ¿vale? Dios mío, pero escúchame, ¿por qué no pusisteis el flash? Es que no, pero se veía mejor. Pero al imprimirlo no ha sido regular, la verdad. Lo tuyo no es normal. O sea, si tú dices que tú eres este, yo te creo. Fíjate la ceja un poco. Yo te creo, pero Dios mío. ¿Con qué la echaste con el móvil? Con el móvil. Sí, sí, sí. Te prometo que luego te la enseñé en el móvil que se ve mejor. ¿Dónde fue esto? Fue en Medias Puri. En Medias Puri, ya me acuerdo. Efectivamente. Ya me acuerdo yo de este día. Y entonces nos acercamos a ti y te dijimos, bueno, te dijimos, te dijo Irene porque yo sabía que no podía hablar. Irene te dijo, Natalia, nos vuelves locos. Y entonces tú nos miraste y podría haber dicho, estos niños, ¿qué coño están haciendo? Y que dije, sorpréndeme. No, no, no. Entonces tú nos miraste y lo que dijiste fue, vas a volverme loca, ¿por qué? Y entonces empezaste a cantar la canción y yo estaba así. Sí, es que digo, a ver, yo es que tengo una respuesta siempre como que… No, no, fuiste increíblemente simpática. Y había mucho jaleo y la música estaba muy alta. Había muchísimos jaleos. Pero yo dije, esta persona va, si viene, va a ser súper guay. Y ya no os dije nada más, solamente os canté. Me hice la foto, algo diría, porque yo soy muy de hablar. Estuvimos hablando, pero yo el recuerdo, por lo que sea, es borroso. Ya no, yo te recuerdo así, el recuerdo. El recuerdo borroso, pero bueno. El recuerdo. Fue muy chulo porque en la típica canción que yo de pequeño con mi hermana, pues lo típico que hacíamos, baile en el suelo de la casa, así como levantándonos para arriba, tipo fin de curso. Claro, fin de curso total. De tener un montón de vídeos con mi hermana de eso, de pequeño, cantándola, bailándola y de repente me vi ahí. Quiero ver esos vídeos. Es que ojalá lo encuentre. Si lo encuentro, se lo pasa a Javi, porque es súper súper guay. Los padres lo tienen todo guardado. Seguro que lo tienen por ahí en tu casa. Segurísimo. Se lo voy a pedir a mi madre. Segurísimo. Mamá, búzcalo, hija. Mi madre lo tiene todo guardado. Tu madre ha visto que tenía guardado todo lo de la super pop. Lo tiene todo. De hecho, bueno, mi madre tiene toda la ropa y tal, que ya me está enviando todo. O sea, ya está llegando todo a mi casa ahora de Madrid. Pero me ha enviado el traje de comunión, mi ropa de chica, mi primera mochila, mi primer abrigo. Y ahora está empezando a enviarme. Bueno, esto es muy gracioso. Me envió mi madre un álbum que ponía Natalia Ote, pero pone O-T-E, ¿vale? O-T. Mi madre, claro. O te digo, mamá, a ver, has visto mil millones de sitios, ¿cómo se escribe? O-T-E. Ay, mi niña. Ella ahí digo, pues nada. Es que tú sabes que los del sur somos así. Sí, los del sur somos así. ¿Cómo dicen tus padres? ¿Tus padres van al Lidl o al Lidl? No, mis padres son de Mercadona. No, no, pero dicen voy al Lidl o al Lidl. Mis padres dicen el Lidl. Yo creo, uf, no lo sé, te diría que Lidl igual, ¿eh? O Lidl, no sé, algo raro. Sé que la edición no es de todo. Tú eres de Saluca Barrabia. Porque es como se escribe si yo soy Saluca Barrabia. Hombre, buen sitio, buen sitio. Somos un poco de... ¿Cómo dice lo vuestro? No lo sabéis. Es que no habéis hecho cuenta que tengo por ahí a gente. Hay que hacerle más caso a los padres a ver cómo pronuncian. Bueno, no te voy a presentar porque todo el mundo te conoce, pero voy a hacer un poco un repaso a toda tu carrera, ¿vale? Natalia se va a conocer en el primer O-T. Eso, el primero. Del mundo, que ahora todo el mundo O-T-O-T, pero tú estuviste ahí, la primera. El primero. Llevas una trayectoria profesional de más de 20 años, cinco discos, muchos singles. Tú además empezaste mucho a sacar singles desde el principio. Fuiste de la primera, ¿no? Sí, yo creo que fui la primera artista en España en hacer este formato. Sí, de hecho, me he fijado, viéndolo en Spotify, que las canciones de tu primer disco están en español y como en inglés, entre paréntesis. Los títulos en inglés, pero de casi todas mis canciones. ¡Qué fuerte! De todos los discos, porque cuando yo grababa disco, a mí me daban a elegir canciones, entonces tenían que poner el título original al lado. Casi todas las canciones que yo he ido grabando a lo largo de mi carrera, te estoy hablando de los discos físicos, todas son canciones en inglés que... ¿Traducidas? Traducidas o adaptadas. Más que traducidas, las hemos adaptado. ¡Hostia, qué fuerte! Pues te lo quería preguntar porque me llamó mucho la atención. De hecho, hay muchos otros cantantes que han cantado esas canciones, que yo me quedé muerta. De hecho, yo, por ejemplo, yo canté canciones que a mí me lo daba la discográfica. Yo elegía las que me gustaban y luego me di cuenta que a lo mejor eran canciones de grupos súper importantes. Entonces, pues imagínate en Suecia o en Alemania. Y claro, yo no tenía ni idea. Yo recuerdo cuando saqué el cuarto disco, que hice una entrevista y tal, hice un chat y me cogió una fan que era muy listilla y me dijo, ¿por qué haces versiones de otros cantantes? Y yo, ¿cómo que versiones de otras cantantes? Y ya luego empecé a investigar y digo, es que encima tenía razón. Es que yo pensaba que esas canciones eran solamente para mí y ya estaban grabadas por otros artistas en otros países. ¡Qué fuerte! Muy fuerte. ¡Qué fuerte! Luego ha hecho muchas cosas más. Ha sido presentadora de, no programas, programones de televisión. Sí, sí, sí. O sea, el Grand Prix del verano. El Grand Prix del verano. Megatrix. Megatrix. Parálisis del sueño, hay una prueba de Megatrix que era como una torre muy alta, que había como candado y los niños tenían que abrirlo y quitarlo. Yo esto, no sé si me lo he inventado. Debe de ser. O lo he visto. Había muchas pruebas y pruebas muy difíciles. Había redes por ahí que tenían que subir y coger unas arañas de mentiras o había unas pruebas que eran como casetas de aquellas de playa y en una de ellas había una llama. Es que es increíble que esta persona haya vivido eso. Yo nunca olvidaré que hicimos un especial y vino Alex Casademun. Nunca lo olvidaré. Y abrió la puerta, se encontró a esa llama y tal como abrió, le hizo la llama en toda la cara. ¡No, Carl! Le escupió toda la cara porque escupen con un olor tan fétido, rollo verde. Fuerte, ¿no? En plan cani, como gargajo. Fuerte, no, 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 no. Es un gargajo, pero como más, no sé, como más grande, ¿vale? No, no, no es un rollo tan espeso. Es medio espeso, medio líquido. Esto es importante saberlo. Sí, ¿no? Pero el olor era asqueroso. Qué fuerte. Luego tendremos a Fran Cuesta diciendo, madre mía. No, no, no. Oye, lo que es, ¿eh? Las llamas escupen. Es como se defienden y sueltan escupitaje con mucho olor. Pero se te ha olvidado todo. O sea, se te ha olvidado lo más importante. Que no, que boya eso. Por Dios, que esta persona ha estado con mi padre. Con Juan y Medio. Increíble. Se está presentando... Bueno, en Menuda Noche. Menuda Noche, el programa ese donde estaban todos los niños prodigios de Andalucía. Estaba el Corneta, Ana Mena, yo, o sea, tú piensas que... Abraham Mateo, María Parrado. María Figueroa. María Figueroa, la del pompón. Esa, ¿eh? Esa era María Figueroa. María Figueroa, efectivamente. No, la hermana. No, María Figueroa era la del pompón. ¿Era la hermana mayor? ¿No? No, María. Yo tengo mi pompón, pompón, pompón. Sí, pero es que la hermana mayor de la del pompón era la de no sé qué, Figueroa, que también cantaba, vamos, cantaba a los María Carey y tal. Qué fuerte. No, cantaba más a los Malú. Era un espectáculo la niña esa. Una familia de talento. La hermana mayor, claro, cuando he dicho Figueroa me acordaba yo de la hermana. Sí, sí. Luego también Fenómeno Fan también estuviste. Fenómeno Fan. Para mí ese fue uno de mis promes favoritos como presentadora. Luego también ha sido participante de muchos programas como concursante. Yo me acuerdo esta Navidad que yo llegué a mi casa, pues con todo esto ya montado medio tal, llego y mi madre, ay, ¿qué tal? Y de repente te veo, lo de las canicas. Lo de las canicas. Ay, Dios mío, la canica amarilla. La canica amarilla no bajaba. Pero literal nada más llegar y le digo, mamá, genial, mira, ¿ves esa de ahí? Pues esa viene mi madre, siéntate a mí mismo y cuéntamelo todo. Y yo, ¡ah! Pues escúchame, pues, fue divertidísimo, mamá. Fue chulo. Lo grabamos en Ámsterdam. Ah, ¿se graba en Ámsterdam? O sea, yo no conocía Ámsterdam y me dijeron, oye, ¿te vienes? Y digo, sí. Qué fuerte. O sea, a mí me pareció un programa divertidísimo. Eso sí, ¿eh? Qué fuerte. Pues Cholo era imbatible, tío. Hombre, pues Cholo, mi niño. Pues Cholo, el tío, vamos, estaba ahí súper competitivo y tal. Y encima me tocó en la amarilla, que es el color, supuestamente, de la mala suerte en la tele. Y decía, pues nada, la amarilla, la amarilla no rodaba. No rodaba. No, no, no rodaba. Luego también ha sido actriz de doblaje en alguna película. Sí, en dos películas. Ah, bueno, yo también considero un poco, no sé, tú te consideras influencer, yo considero que sí eres. A ver, a mí me gustan mucho las redes sociales. No llevo como un papel como muy definido en plan de, pues soy influencer de moda o soy influencer de lifestyle. Eres Natalia. Yo soy Natalia y voy contándole a la gente cuando me apetece lo que voy haciendo. Pero tú, por ejemplo, en Twitch estuviste lo de Qué Fuerte Tía. En Qué Fuerte Tía, eso fue muy guay. Con Ron Barceló has hecho un montón de cosas, ha ido a un montón de cosas. Yo considero que tu presencia en redes no se equipara con la presencia igual de otros compañeros. O sea, tú eres como mucho más nativa, ¿sabes? Claro, yo le doy mucha caña y le doy muchísima importancia. Yo creo que es una ventana abierta tanto para darte a conocer musicalmente tus canciones, tus proyectos y todo eso, pero también para mostrar un poco lo que haces, que a la gente eso le gusta. Sí, hombre, claro. El detrás de las cámaras siempre atrae muchísimo. Claro, o sea, yo no comparto, lo respeto, pero yo no comparto a esos artistas que dicen, no, 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 mi vida privada, que son como súper celosos de su vida privada. Y no, no, yo soy cantante o yo soy actor y voy a mostrar solamente mi parte profesional. Tío, muestra tu vida también de verdad. Lo que tú quieras, evidentemente, no vamos a ir yendo al baño, que hay gente que lo hace bien. No, hombre, no es de recibo eso. Pero un poquito más eso porque llega más al público. Sí, yo también lo pienso. Y encima pueden cambiar la imagen que tienes sobre ti, o para mejor o para peor, pero la pueden cambiar y te pueden conocer un poquito más. Totalmente. Y luego lo más importante de todo lo que te he dicho que eres, que es andaluza también. Hombre, por supuesto, yo soy de Sanlúcar, de Barrameda, de Cádiz, que bueno, bueno, que me ha salido todo el tiempo después del TikTok, ha estado la banda de música de Cádiz, del Rosario, por Callao. Tú te puedes creer que yo vea, se me ponga a llorar en mi casa con los lagrimones, digo, Dios mío, que gaditana me siento en este momento. Literal, literal. Pero muy gaditana, me sentí muy andaluza. A mí me da pena porque, ojalá, o sea, ahora mismo por mi vida profesional y demás, me veo súper encasillado en Madrid, me encanta Madrid, pero muchas veces me siento como, a veces como desconectado de casa, ¿sabes? Una tontería. Pues no, 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 muy desconectado yo también, ¿eh? Noto, por ejemplo, que poco a poco estoy perdiendo el acento y es una cosa que me tiene... Pues te va a quitar, mira, yo. Pero tú te salen cosas, ¿eh? Claro, pero porque también yo tampoco quiero perderlo del todo. A mí me encanta, no lo quiero perder nunca. Si tú quieres que yo a partir de ahora haga la entrevista con un acento castellano neutro, te lo hago, pero no me da la gana, ¿sabes? No, ni de broma. Pero te lo puedo hacer perfectamente porque... Hombre, ya porque son muchos años también delante de cámara. Pero a mí me gusta tener ese acentillo y que la gente sepa que yo soy andaluz. Y es que... Es que te da brillo. Es que no todo el mundo puede ser andaluz. Es que no todo el mundo puede ser andaluz. No todo el mundo tiene la suerte. La suerte de ser andaluz. Efectivamente, amiga. Sí, señor. Bueno, te voy a dar un poquito de agua mientras que te hago una pregunta que la haga todo el mundo porque aquí hay que hidratarse que además en este estudio hace muchísima calor. Ah, vale, yo no tengo sed, pero bueno, me la bebo. Bueno, si no la quieres, no te la bebas, ya ve tú. Que hay una pregunta que la haga todo el mundo porque me pongo aquí a charlar con la gente de las cosas y me parece una cosa importante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás ahora mismo? ¿De qué? De coger el micro, que no se te escucha, Mari. Pues, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal te encuentras? ¿Cómo te sientes? Hoy estoy bien. ¿Estás bien? ¿Estás contenta? Hoy estoy muy bien. Hay días que estoy contenta, otro día que estoy triste, otro día que estoy enfadada, otro día que... Pues según el día, hoy me he levantado bastante bien. Bien, bien. Sí, 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 sí. Y luego hay otra pregunta que la haga todo el mundo que es un poco obligada. Estás en el plató de Me falta calle. ¿A ti te falta calle? A mí me falta calle. ¿Sí? Sí. A mí me sobra escenario y me falta calle. Hostia, hostia. Me hace respuesta la tía. Es verdad. He tenido muy poca calle. Muy poca, muy poca calle. Pues mira, hay una cosa que... O sea, en general las entrevistas... Bueno, las entrevistas llevo seis, pero los escenarios que yo me planteo posible es que a los dos nos falte calle con un tema, que a mí me sobre calle con un tema y a ti te falte, cosa que veo bastante improbable porque a mí me falta calle con todo, y luego hay otra cosa que es que a ti te sobre calle con un tema y que a mí me falta calle con ese tema. Yo ya me he perdido, o sea... Vale, yo te lo explico. Yo me he perdido. Yo creo que tú y yo tenemos una cosa en común. Sorprende bien. ¿Vale? Y creo que puedo aprender mucho de ti. A ver. O sea, considero que con este tema tú eres una experta y yo soy un novatísimo. Sí. ¿Vale? Entonces, para explicarte un poco esto, te tengo que explicar un poco mi vida. Vale. Venga, va. Tú dirás, ¿qué es esto de Podimo y todo esto? Sí. Hace tiempo la gente de Podimo lanzó una movida que se llama el Talent Hub. ¿Vale? El Talent Hub. Hub. H-U-V. Vale. El Talent Hub es una academia de podcaster. No sé, ya si ves tú por dónde van los tiros. No. Una academia de podcaster. No te veo... Ah, vale. O sea, con gente que hace podcast y es como una academia como para que aprendan. Claro. Entonces, nos dan clases, nos dan pues toda esta movida de los micros, el plató. ¡Qué bueno! Gente profesional. Y han cogido como agente que tenía un proyecto interesante y que pensaban que tenían talento, pero que no tenían recursos para... Para hacerlo. ...como cumplir su sueño. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? De todo este Talent Hub, de toda esta academia, todo el mundo es más mayor que yo. Yo soy el más pequeño. O sea, para que tú te hagas una idea, por ejemplo, hay un podcast que se llama Sofoco, que es maravilloso, que lo escuche todo el mundo, que es de unas mujeres que tienen la menopausia. O sea, la diferencia de edad es importante. Sí, sí, sí. Luego hay otros que no me llevo tantos con ellos, pero sí que me llevo años. Entonces, yo me siento como el más pequeño. Vale. Tú entraste a OT siendo... Siendo la más pequeña. La más pequeña. Sí, sí. De hecho, como era el primer OT, era la primera vez que en España veíamos como una generación de un programa donde había una persona más pequeña que los demás. Sí, 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 sí. Pero con los años tú te has adaptado a todo, te has sabido mantener en el mega, ultra, super top, siempre como... Currando mucho. Currando mucho y siempre con presencia mediática. Sí, sí. Entonces, creo que tú has sabido lidiar muy bien con todo lo que suponía ser la pequeña. Sí. Y yo pienso que a mí me falta mucha calle con ser el pequeño. Entonces, creo que puede ser un tema de conversación interesante. No, no, sí, la verdad es que sí. Pues yo, mira, yo lo que te diría, por ejemplo, yo, aunque yo era la pequeña, yo tenía muy claro lo que yo quería y hacia dónde quería ir. Y eso yo creo que es una de las cosas más importantes que tiene que tener alguien que tenga un sueño o que quiera conseguir un trabajo. Tener claro lo que tú quieres, hacia dónde quieres ir y trabajar. Y no hay nada más. Yo creo que ese es el secreto. Currar, currar y currar. Currar, currar y currar. Yo me acuerdo que cuando, por ejemplo, yo he salido por Hacienda Triunfo, a mí lo primero que me ofrecieron fue hacer un trío con unas compañeras. ¿Se puede saber qué compañeras? Sí, con Geno y con Mireya. Porque estaban ya afuera. Y yo, con mi carácter y todo esto, yo me acuerdo que dije, mira, a mí me gustaría ser cantante solista. Yo me veo más rollo Britney Spears, más así. Total. A mí es lo que me gusta y tal. No me veo yo haciendo un trío con mis compañeras que las adoro, que las quiero, pero por mi carácter y por todo, yo prefiero tener mi propio disco, si puede ser, o ser cantante solista, o volverme a Andalucía y seguir estudiando la carrera. ¿Sabes lo que te digo? Es que no. Yo tampoco sabía qué iba a pasar. Y al final me dieron la opción de grabar el primer disco. Fui la primera de todos mis compañeros en grabar un disco. Pero eso fue lo primero, que es un poco cómo te dirigen y demás, que ahí estás como que acaba de salir de un programa, que te lo dan todo hecho. Lo complicado es lo que viene luego. Ahí es donde tú tienes que decir, esto es lo que quiero, voy por ahí y voy a luchar para ello. Y yo te quería preguntar cómo viviste tú en ese momento, igual desde que estabas en la academia, desde fuera, el ser la pequeña. ¿Sentías que tenía algún tipo de connotación positiva o negativa dentro de ti? A ver, lo positivo que tenía es que todo el mundo me cuidaba un montón. O sea, yo me sentía muy mimada, tanto por mis compañeros como por la productora. O sea, de hecho, no hace mucho me enteré por un cámara de televisión, que era uno de los cámaras de Operación Triunfo, desde hablando hace dos o tres años, que me lo encontré y me dijo, tía, te tengo que contar una cosa. Digo, ¿qué? Dice, una cosa de Operación Triunfo. Digo, tío, cuéntame qué ha pasado. Dice, teníamos órdenes de arriba de que no te grabáramos mucho a ti. ¿Por qué? Digo, ¿por qué? Con razón no salía yo. Es que yo no salía en los resúmenes de Operación Triunfo. De hecho, mi madre me decía, Natalia, tú no aparecías apenas en los resúmenes. ¿Pero por qué? Y era como que te veía como muy pequeña, como súper vulnerable y no querían que, no sé, era como una forma de cuidarme muy fuerte. O sea, para ello, exponerte menos en un programa que se suponía que te tenía que dar exposición era una manera de cuidarte. Eso fue lo que me dijo, que sea verdad o mentira, no lo sé, pero a mí me empezaron a cuadrar muchísimas cosas. Qué fuerte. Muchísimas cosas. Y qué fuerte que eso salga ahora, tantos años después, ¿no? Pero te estoy contando que esto salió en 2000, me lo dijeron, 2000... Ah, hostia, pues sí que ha pasado tiempo. 2017, 2018, yo pensaba que hace dos o tres años. Dios, es que desde 2017 hace ya como seis años, es horrible. Ostras. Hace mucho tiempo. Ostras, pues me lo dijeron. Pero no es tanto, en plan, si lo piensas, hacía muchos años de total. Para mí fue ayer, para mí fue ayer. Pero, tío, cuando te dicen eso, tú te dices, ostras, pues yo me acuerdo eso, que cuando yo salí, mi madre me decía, Natalia, es que no salías apenas en los resúmenes. Y decía, pero ¿cómo no voy a salir? Pues sí, estoy todo el tiempo bailando, montando jaleos con mis compañeros, los hago que se disfracen, saco mi maleta, todas van bestias, no sé qué. Yo era un terremoto dentro de esa academia. Qué fuerte. Un terremoto. Y pues no salía nada de eso. Pues fíjate que ahora es todo lo contrario. Pero ahora en 24 horas, en mi edición, el 24 horas llegó, cuando yo ya me fui, empezó el 24 horas. Amiga. Yo creo que a mí me hubiera beneficiado ese 24 horas. Hombre, por supuesto que sí. Sí, sí, sí. Y si hubiese habido redes sociales, ni te cuento. No, 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 pero a mí me hubiera beneficiado muchísimo porque yo me recuerdo estar siempre en la sala de ensayo, haciendo coreografías, el pino, intentando, o sea, yo era un manojo de nervio, que sí es cierto, también era la más pequeña, pero me sentía afortunada porque me mimaba mucho ser la pequeña, pero cuando estaba en las galas, me daban mucho por ser la pequeña. Me criticaban por ser la pequeña. Y decía, porque me decían, tus compañeras te superan. Hombre, claro que mis compañeros me superan. Es que tengo compañeros míos que llevan muchos años dedicándose a la música y yo en el único sitio que he cantado ha sido en el coro de la iglesia de mi instituto. Evidentemente, me subo a un escenario y estoy acojonada. Me da miedo cantar delante de tanta gente y con tantas cámaras. No es mi sitio natural para cantar. Yo cantaba con la guitarrita en el coro de la iglesia. Tranquilita, no es lo mismo. O sea, no tenía… Y viéndote toda España, además. Y viéndome toda España y encima con canciones que a lo mejor no eran de mi estilo. Joder, tío. Es complicado. Entonces ahí sí que me daban y bueno. Y me notaba que era la más pequeña porque no sabía afrontar bien las críticas. Es que eso también pasa. ¡Uh! No eres madura. Porque muchas veces ya no es que tú seas pequeño, sino que a veces te hacen sentir pequeño. Claro que sí. Y no sabes cómo gestionarlo. Tú piensas que yo acababa de terminar el instituto. Yo era… Aparte, yo era muy niña. O sea, tenía 18 años, pero yo creo que mentalmente tendría 14, 15. Era demasiado infantil. Eso yo he escuchado que tú lo habías dicho antes. Te quería preguntar también si tú sentías como que alguna vez te han tomado el pelo por ser la pequeña. No. ¿Nunca? No, 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 no. No, yo no lo he sentido. Porque yo he sido pequeña pero con mucho carácter. Entonces, no sé si es bueno o malo, pero casi siempre he tenido lo que te he dicho muy claro, lo que quería y siempre he peleado por ello. ¡Qué bien! No, no, no. Y luego pues venía mi hermano, me acompañaba. Mi hermano era mayor. Que está bien rodeado. Claro, cuando vas con tu hermano, es un hombre, es mayor que tú, es tu familia, cocha, ya eso… Eso te lo quería preguntar también. ¿Qué papel sientes tú que tenía en ser una mujer la percepción esa de la pequeña? Porque siento que cuando hay un tío que tiene igual la misma edad, la gente no proyecta las mismas cosas sobre ellos que sobre las chicas. O sea, siento que las chicas se tienen como muchísima más presión por ser pequeña. Te ven como frágil, como que te tienen que proteger. En cambio, un chico, siento que no tiene ese mismo… como que no se le ejerce tantísima presión a ellos también. No, mira, es que la verdad hay gente que piensa que cuando… Por ejemplo, yo te digo mi visión, ¿eh? La gente piensa que cuando salimos de un programa así, que está una compañía discográfica, una productora y todo esto, que piensan que estás como encima de la tuya dándote consejos. Yo no recuerdo a mí nadie decirme nada. A mí nadie me decía ni cómo me tenía que vestir, qué poner, cómo hacerlo en el escenario, qué decir en las entrevistas. A mí nadie me preparó para nada. A mí nadie me dijo nada. A mí nadie me metió en ningún tipo de presión. Yo fui aprendiendo con el tiempo, yendo a los programas, yendo a las entrevistas. Yo recuerdo que a mí siempre me dijeron, jamás en la vida te posiciones ni a nivel político, ni a nivel de fútbol, ni a nivel de nada. Nunca en la vida te posiciones. Tú tienes que ser siempre la tía más neutra del mundo. Jamás hable mal de nadie. Tú céntrate en lo tuyo, en tu trabajo y tal. Y hasta el día de hoy es lo que estoy haciendo. Yo creo que fue el único consejo que me dio, que fue una chica que me acompañó de promoción. Pero no he sentido presión en ese sentido que tú dices, ni nadie me ha dicho nada. Porque mi sensación fue que salíamos de allí y venga, ahí estás, búscate a la vida. Al lío, al ruedo. De hecho, yo me acuerdo que una vez estaba cantando en Crónicas Marcianas. ¡Hostia! Crónicas Marcianas. Esto lo veían mis padres que a mí no me dejaban verlo. Sí, 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 sí. Pues yo canté un día en Crónicas Marcianas y recibo un mensaje, que ya no está trabajando ese hombre en la discográfica porque aquella discográfica desapareció. Me escribió un mensaje, después de yo haber cantado en Crónicas Marcianas, y me dice estaba muy guapa. ¿Sabes cuál fue mi respuesta? Le dije, yo no quiero que me digas que estoy muy guapa. Quiero que me digas que he hecho bien y que he hecho mal para aprender. Entonces, yo he faltado, me ha faltado esa cosa, que alguien de mi entorno, que alguien de la discográfica, no sé, me hubiera enseñado un poquito más, me hubiera criticado un poquito más, me hubiera dicho, no te pongas esta ropa, te estás confundiendo aquí. Salíamos de Operación Triunfo y venga, ahí está, al ruedo. ¡Qué fuerte! Y nadie nos preparó para eso. Yo siento que lo que tú has dicho de que a ti nunca te tomaron el pelo como por ser pequeña, que igual sí que necesitabas consejos, pero que no te tomaron el pelo, a mí sí que me ha pasado. ¿Te han tomado el pelo? Yo siento que me han, o sea, en entornos laborales, no en Podimo, Podimo es genial, pero en entornos laborales de mi curro de fuera, sí que me han tomado el pelo por ser pequeño y me han hecho sentir súper pequeño. Yo recuerdo una reunión, todo gente mayor, yo el único joven, una conversación sobre los jóvenes. Personas que estaban por encima de mí, evidentemente, no estar hablando de mi tía Loli, estaban hablando de mí y de mi entorno, diciendo que a los jóvenes se nos caía el boli a las seis, que no teníamos cultura del esfuerzo, que éramos unos vagos. Y claro, en ese momento yo me sentía como súper, me sentía pequeño porque evidentemente que yo comiese... ¿Y no saltaste? Es que que yo comiese dependía de esa gente. Entonces yo decía, si me lío aquí y digo lo que pienso, siendo que... Ostras, pues yo sí he de enfrentarme, ¿eh? He hecho el triple de horas que ellos. Hora extra que, por supuesto, nadie me pagaba y además que cobraba una miseria. O sea, si yo digo aquí lo que yo pienso y os digo, para empezar, que si me está diciendo que si me cae el boli a las seis y a las seis es la hora en la que tengo que salir, o sea, que mírate tú el problema que tiene. Si yo digo algo, es eso, como que me hacían sentir pequeño, que no sentía que tuviese voz. Pues no, pues de eso nada. Pues de eso nada. Porque si no te quieren a ir, te coges y te vas a otro sitio. Porque yo de eso sí que estoy muy orgullosa. He sido como muy peleona. He tenido muy claro lo que quería y cuando no me gustaba algo lo decía. Y lo decía y me daba igual quien fuera, siempre de forma educada, siempre hablando de buenas maneras, pero siempre he dicho lo que he pensado y si algo me ha molestado, lo he hecho saber. Siempre lo he hecho saber. Qué bien. De verdad que te envidio y te admiro. Pero bastante pequeña. Yo me he puesto a llorar porque me querían que cantaran una canción que yo no quería cantar y me he plantado. No la canto. Pues no te grabamos el disco. Pues no me lo grabes. Yo no voy a cantar esa mierda canción. Que ya bastantes mierda canciones ya me habéis hecho grabar. No quiero grabarla. Punto. Me parece muy bien. ¿Sabes? ¿Sabes esta actitud? No sé si lo has leído en... Pero con cara de niña y sonriendo. ¿Sabes? Como también se consigue. Sí, sí, sí. Es que a veces hacerte el pequeño también... Yo me echo mucho la pequeña. Hacerte el tonto y hacerte la pequeña luego también tiene su beneficio porque también consigues otras cosas. También te digo, yo creo que muchas veces como que el tiempo pone a cada uno en su sitio. O sea, yo lo que te he contado me pasaba antes y sí que me sentía muy pequeño y con el tiempo también ganas como un poco de confianza, ¿sabes? Porque ya mismo pienso, si alguien pensase que yo curro poco, si alguien pensase que yo no me esfuerzo, no podría estar aquí, ¿sabes? Claro, yo en esa reunión hubiera salto y hubiera dicho, no sé si estáis generalizando, pero no deberíais generalizar porque yo aquí me estoy dejando en los cuernos para sacar esto adelante o mi proyecto o para que me deis un poco de valor. Yo lo hubiera dicho. Ojalá volvés al pasado y decirlo. Bueno, ya lo sabes para otra vez. Bueno, yo desde aquí le mando un beso a todo el mundo que estuvo en esa reunión con Natalia en mi podcast. Ahí lo lleváis. Toma. Un besito, pero tú sigues siendo muy pequeño. O sea, que tranquilo, ya vendrán otras oportunidades donde tú digas, eh, eh, cuidadito que aquí estoy. Hombre. ¿Qué más te quería preguntar yo? Venga. Ah, con respecto a este tema de ser tú la pequeña, ¿cómo actuaban tus compañeros? O sea, ¿sientes que ellos te cuidaban más por ser más chicas o que les daba igual? En general les daba igual porque más o menos estábamos todos ahí con la misma edad. Porque Bustamante, Mireia, Geno y yo éramos todos del 82. Lo que pasa que yo era del diciembre y ellos eran a lo mejor de abril o de mayo, ¿sabes? Pero yo era la pequeña por meses, que tampoco había una diferencia. A lo mejor sí que me llevaba muchísimos más años con Chenoa que tenía ocho años más que yo. Y fíjate que ahora es tu mejor amiga, que además es tu vecina, ¿no? Es mi hermana, es mi hermana, ella es mi hermana, vamos. O Manu Tenorio, que tiene la misma edad que Chenoa, o Juan, o Javián, que son mayores que Chenoa. A ver, ahí sí que notaba yo una diferencia. Sí que es cierto que los que más me cuidaban siempre ha sido Chenoa. Chenoa desde los castings me cogió de la mano y me dijo, tú conmigo. Es que la gente necesita amigos como Chenoa. En los castings me dijo, te vi tan pequeña, tan vulnerable, que dije, está conmigo, hasta no le va a tocar a nadie con un pelo. Bueno, yo me acuerdo que en los castings había, yo tenía licoteos por allí, me llamaban a la puerta, me llamaban a la puerta y abría aquí la señora Laura Corradini, porque es el nombre de Chenoa, hacía así y decía, ¿está Natalia? Y decía, no. No, mentira, decía, sí, Natalia está, pero está estudiando que mañana y casting. Así que nada, vete. Y echaba a la gente que llamaba a mi puerta, ¿vale? Qué fuerte. Sí, sí, sí. Es que ella tiene como la sensación que ella tramita es de cero pequeña, o sea, ella tiene como un poderío y una presencia. Pero desde minutos cero. Yo hablo con Chenoa y me cago, ¿eh? Es que te levanta la ceja y te dicen, me cago en la leche. Sí, sí, sí. A mí desde hoy, cuando me levanta la ceja, te digo, a ver qué me va a decir. Qué fuerte. Sí, sí, la tía es así. Sí, 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 totalmente. Luego, he leído, porque yo a veces me rayo mucho con el tema que voy a tratar y me pongo a leer cosas que hay en internet sobre esto. Y he encontrado un artículo súper guay. ¿De qué? De un medio digital que se llama The Cat, ¿vale? Como el corte. Ah, vale. Entiendo yo que la traducción será esa, no lo sé. Y entonces esto decía… Yo me entendí el gato. No, The Cat, no de miau. The Cat de… Vale. Entonces, decía que como que si todo el mundo está fingiendo ser adulto, ¿es posible que nadie sepa quiénes son y dónde están los verdaderos adultos? La reflexión que hacía la autora del artículo era… Muchos adultos experimentan como una sensación de inseguridad sobre el hecho de ser adulto y ser mayor. Y hablaba de si la adultez era una construcción social y todos simplemente estamos completamente perdidos y representando el papel de que sabemos hacer lo que estamos haciendo y en realidad no tenemos ni puta idea de en qué consiste la vida. Estoy, estoy de acuerdo en ello. Yo estoy lentísimo con esta mierda. Totalmente. Sí, sí, además es que sí. A mí da mucha pena porque la sociedad que yo estoy viendo, la gente es muy jovencita, quieren ser mayores. Yo creo que la vida hay que vivirla en etapas, ¿no? Tienes que disfrutar tu niñez, tienes que disfrutar tu adolescencia. Yo creo que estamos pasando de la niñez a ser como una persona mayor. O sea, ¿qué hacen las niñas a día de hoy ya comprándose cremas para las caras, queriendo se maquillar? O, tío, yo me recuerdo con 13 años, yo seguía jugando a las Barbies, ahora las niñas de 13 años con unos modelitos, con súper maquilladas, queriéndose poner ya ácidos y alurónicos, ponerse labios y tal. Tú dices, pero ¿por qué quieren crecer tan rápido? Yo creo que eso es un reflejo de las redes sociales. Y luego la gente mayor está como, estamos más para allá porque hemos llegado muy rápido a ser mayor. Por ejemplo, me pasa a mí, es como que, a ver, yo no me siento preparada para ser mayor. A mí que no llamarme nadie es señora, ¿sabes? Que se le ocurre a nadie. Bueno, alguien sí, algunas veces sí que me llaman señora, pero, ostras, que sepáis que lo de ser mayor te llega muy rápido. Yo cumplí 41, pero yo no me lo creo, o sea, no me corresponde. A mí los 41 no me corresponden. Eso es para otro. Eso es para otro. Pero el número es el 41, tío, ¿sabes lo que te digo? Y yo no quiero ser mayor. Yo tampoco, la verdad. Y yo no estoy preparada para ser mayor. Yo me siento indefenso en un mundo de arpías, o sea, no quiero ser nada mayor, yo quiero estar feliz y contento con... Aquí me puedo quedar, me planto. Totalmente, pero luego hay una cosa que es una putada. Se penaliza mucho ser mayor. Se penaliza. ¿En qué sentido? En este trabajo se penaliza envejecer, se penaliza tener arrugas, se penaliza ser mujer en este mundo. Muchísimo. A partir de los 40 y pico te vuelves invisible, las mujeres las tenemos como muy, no sé, se castiga mucho la edad en las mujeres. Entonces, luego hay otra cosa que a mí me ofende muchísimo y sobre todo cuando leo los comentarios de cuando sale una foto. El otro día vi una foto de Jennifer López que tiene 50 y pico años y se le veían arruguitas aquí y un poquito aquí y un poquito en el cuello. Y las mismas mujeres estaban criticándola, diciendo, está vieja, está vieja. A ver, tiene 50 y pico años, ¿qué quiere? ¿Que no tenga arrugas? Es lo natural. Es que tú también vas a ser vieja. No soporto a la gente que critica a la gente por tener arrugas. A mí me están saliendo, me están saliendo ganas, me están arrugando las manos. Dí que tú estás estupenda, ¿eh? No sé qué retino lo usas, pero pásamego. No, 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 pero te lo digo en serio. Y entonces te crean una inseguridad y un miedo, un miedo. Sí, se ha como normalizado el estar completamente estirado, brillante. Yo no quiero estar estirada. Yo no quiero estar estirada y parecer un muñeco de cera. Yo quiero envejecer, pero no quiero que me critiquen por hacerme mayor. Y se está llevando como muy de moda, sobre todo mujeres con mujeres, criticarnos por hacernos mayores. Como si aquí nadie fuera a cumplir años. Totalmente, es horrible. ¿Esto qué es? Es horrible. Y luego te hace sentir insegura. Y a mí empiezo a tener miedo con esas cosas. Es casi como la cara B, ¿no? Sí. Hay veces que tenemos miedo de ser pequeño y luego tener miedo de ser mayor. De hacerte mayor. Y es un periodo de tiempo bastante corto. ¿Y qué periodo es el que está bien? O sea, ¿dónde eso está guay? Es un periodo en ninguno. ¿En ninguno? En ninguno. O sea, cada etapa tiene sus pajas mentales. Tal cual, sí, sí, tal cual. Sí. ¿Crees que a veces el que te hagan sentir pequeño, te hace aprender? Por supuesto. O sea, como esa presión externa de... No eres suficiente. Claro que te hace... Claro. Y evidentemente tú eres pequeño, tú lo sabes. Y quieres ser adulto en ese sentido. Y quieres que te traten como tal. Y quieres conseguir tu hueco. Y yo creo que aprendes más rápido. Yo aprendí más rápido. Yo creo que se aprende, pero siento que tiene que haber otra manera de aprender. O sea, no creo que aprender a base de hostias sea la mejor manera de salir de ahí. O sea, siento que para tú ser pequeño tiene que haber alguien que sea grande. Eso va a empezar. Total, siempre. Pero a veces las hostias vienen bien. A veces las hostias... Yo me llevo a hostias y me han venido bien. Yo me llevo a hostias y me han venido bien también. Me encanta, me parecemos ahora mismo jugadores de voceo, ¿sabes? Sí, 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 te vienen bien. Te llevas unas hostias, aprendes, recapacitas y dices, hostia, lo he hecho mal. ¿Sabes qué pasa? Que cuando somos jóvenes nos cuesta mucho reconocer los errores. Sí, eso es verdad. Nos cuesta muchísimo reconocer los errores. Y nos dicen, lo has hecho mal, y encima te pones ahí en plan... Porque te afecta como a tu autoestima, ¿sabes? Sí, sí, empiezas como a defenderte. Cuando tienes que pensar, vale, lo he hecho mal. Ok, voy a aprender de esto, ¿sabes? Sí. Y eso es lo que tenemos que hacer. Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, yo pienso en cosas que he hecho y en igual, pues por ejemplo, cuando empecé con el podcast, gente de mi entorno que me hacía alguna crítica y yo me lo llevaba como muy al terreno personal, en plan de Dios, esta persona me odia. O sea, ¿cómo me estás diciendo eso? Y luego con el tiempo, que tampoco ha pasado tanto tiempo, pero hace como un año y pico, pero he aprendido al decir, vale, me están ayudando, ¿sabes? No me están jodiendo, simplemente quieren que me salga bien y están intentando como darme su opinión. Bueno, según qué tipo de crítico, de crítica o de comentario te haga, porque hay gente que hace comentarios para joder y para hundirte, ¿eh? Ah, ya. Y luego están los comentarios que son constructivos, que te pueden molestar, pero luego dices, mira, pues al final tienes razón. Sí, sí, sí. Me alegro de que me lo hayas dicho. Yo es que como soy ahora mismo muy chiquitín en esto, nadie se ha metido conmigo y no se metáis conmigo que no me apetece. Pues prepárate, ¿eh? Ya sé que me viene la de San Pito Pato, ¿eh? Prepárate, porque en el momento que empiezas a tener mucho más éxito, ahí tendrás tu fecha. Ella antes de entrar me ha dicho, yo siempre traigo suerte. Sí, te he dicho. Digo, ¿estás empezando? Vas a tener mucha suerte. Ojalá. Yo doy suerte a la gente. Sí, sí. Te quería preguntar también, porque tú te pusieron esa etiqueta en la pequeña, pero la Benjamina. De hecho, hasta hace poco me han estado presentando. ¿Era la Benjamina? Yo pensaba, ¿hasta qué edad me van a decir esto? Benjamina no, soy Natalia. Soy Natalia, nada, nada, así. ¿Cómo has conseguido desprenderte de esa etiqueta? ¿O sientes que no te has desprendido de esa etiqueta? Siento que no me he desprendido todavía. Todavía me siguen diciendo, ah, pero tú eras la Benjamina de OT. O sea, después de 23 años. No, no, no me he quitado, pero bueno, que tampoco me molesta. Qué fuerte, es que hace 23, yo tengo 26, tía. Sí, es que tenía 3 años. Es que yo tenía 3 años, pero yo me acuerdo de que mi hermana, que es más grande, que hubiese... Había unas postales que eran como grandes. Sí, 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 sí. Que eran como un poco de cartulina o cartón. No, no, de tela de foto. Sí, sí, sí. Y recuerdo... Uy, de tela, he dicho de tela de foto. De papel de foto. De papel de foto. Sí, sí, yo te he entendido, no te preocupes. Y yo recuerdo tener eso, pero yo me acuerdo de... Yo no sé si he generado el recuerdo de verlo. No, no sé, creo que lo has visto por casa. O yo lo he visto. ¿Te acuerdas? Luego de mayor sí me lo he puesto por curiosidad. Claro, claro. ¿Cómo se presentaría? Sí, 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 sí. Luego tenía apuntado, porque vi una entrevista tuya en la que decías que... Ahora te decían como que eras demasiado mayor. Y me gusta, porque antes hemos hablado de eso, de que nunca se está cómodo en ningún lado, porque a la gente no le parece suficiente. No, nunca, nunca. De igual. Y yo flipo con que alguien te pueda decir como eres demasiado mayor para bailar. Sí. ¿Qué coño me...? Pero si bailas genial, lo haces todo genial, seré una diva total. Pues eso es TikTok. TikTok ahí... Antes era Twitter que había muchos haters, pero TikTok viene también aquí fuerte, dando aquí la peñacaña, ¿eh? A mí la verdad es que ya los comentarios a mí ya directamente me la pelan. O sea, me da exactamente igual. Pero si hay algún comentario que puedo contestar, yo contesto. Eso lo he visto. Y contesto muchísimo. Pero yo contesto de una forma muy guay siempre. Yo no contesto en plan mal. A ver, enséñame cómo hacerlo, por si alguna vez me pasa. Pues mira, por ejemplo, cuando me dijeron esto, lo de... Hice un TikTok de un challenge de esto que había de baile y tal, y dice... ¿No eres ya muy mayor para hacerte estos bailecitos? Es que no lo puedo entender. Y yo pensé... Espérate, voy a contar. La mando a la mierda porque era una mujer. Es que nos criticamos entre las mujeres, muy triste. Digo, la mando a la mierda, le digo tal. Y ya dije, mira, esto me ha tocado. Tengo que dejar un mensaje que la gente lo lea de verdad. Y dije, o sea, que para bailar hay una edad. Tócate el toto. Que sepas que me dedico a cantar y a bailar a la vez. O sea, mis shows son de una hora, hora y media cantando y bailando a la vez. Soy cantante y bailarina. Punto número uno. Segundo, para bailar no hay edad. Y tercero, baila un poquito más. Que eres una amargada. Toma. O sea, recomendamos el insulto final por si... Yo de vez en cuando de insulto. Sí, 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 sí. Yo creo que a veces hay que decirle... No insulto malo, pero digo, eres una amarga. Sí. Vamos. Tú has criticado porque baile. Que estás ahí en el sofá de tu casa viendo el móvil, me has visto bailar. Pues levántate tú y baila tú también un poquito, nena. Baila un poquito, verá cómo se te quita esa cara de rancia. Me encanta, me encanta. Hombre, o no, mira cómo se ríen por ahí. Es verdad. Hay una cosa que últimamente... Pero yo contesto, yo contesto a todo. A lo mejor el otro día que acordé de algún comentario, que dijeron, pero ¿por qué contestas? Y contesté, rollo... Digo, porque me hace gracia contestar así. Contesto de forma irónica, muchísimas veces. Entonces les dejo totalmente descolocado. Mira esta, no sé qué, no sé cuánto. Tienen que flipar luego. Cuando decís, mira esta, tal. Y yo les contesto, digo, ay, a mí imagínate. Mira esta, imagínate, qué fea. Imagínate que te dicen, mira esta, qué fea es. Pero ¿cómo te van a decir a ti fea, hija? No, no, pero que me lo estoy inventando, que me lo estoy inventando. Ya me está poniendo histérico. Imagínate que me dice, oye, que tampoco soy aquí la Miss Universo, pero da igual. Eres gentísima, Natalia. Da igual. Imagínate que me dice, mira esta, lo fea que es. Y la respuesta que yo le pondría sería, uh, porque no me ha visto sin maquillaje. Y hago ese tipo de re, como que le doy la razón. Y ni una cosa que te explote más la cabeza que a una crítica darle la razón, pero riéndote como a la vez. Eso es lo que tienes que hacer. Eso haré. Sí. Luego, quería hablar, hemos estado hablando de cosas muy pequeñas. Ahora vamos a hablar de algo muy grande. Una canción que sacaste el año pasado. Súper chula. Que se llama Cien por Cien. Efectivamente, que estuviste de gira también, cantando un montón de sitios. Ha sido una gira espectacular. ¿Has sido chulo? Ha sido una gira, he tenido un montón de conciertos. La verdad es que ha sido el verano pasado, ha sido un verano muy bueno. Y lo que viene, creo que viene muy bien. Ahora te voy a preguntar por eso también, que ya me han chivado alguna cosilla. Vale, hay una cosa que estoy haciendo mucho cuando viene alguien que tiene música, que no sé qué está pasando, porque últimamente viene mucha gente que tiene música. Es muy chulo. Muy bien. Y es como analizar la letra, ¿vale? Vale. ¿Sabes esto que la gente recita las letras ahora? Venga, vale. Analiza. Y entonces, analizo. ¿Cien por cien vas a analizar? Voy a analizarla, sí, sí, sí. ¿Preparada? Sí, totalmente. La tengo yo, vamos, la he compuesto yo. Vale. Vale, porque siento que además va como muy acorde un poco con cosas que estamos hablando hoy. Igual a ti te parece que no, pero yo creo que sí. Voy, ¿eh? Bueno, eso es como lo leas. Dice. Yo me mira cómo me he preparado. Sí, sí, se ha puesto, está ya, está... Hombre. Dice, pasa los días sin saber, contacto cero y te solté, no demos vueltas al amor, nuestra balanza se jodió. Sí. Yo siento que esto puede ser que alguien de repente se sintiese más que el otro o que alguien fuese menos que el otro. ¿Puede ser verdad? No. No. No va por ahí los tiros. Me he tirado a la piscina, chavales. No, no, no va por ahí los tiros. Los tiros es que, bueno, realmente esta canción es dedicada a una expareja mía. Es autobiográfica, ¿no? Es autobiográfica y el símbolo que él y yo teníamos siempre era la balanza. Ah. Entonces... ¿Era libra? Él, no. No. ¿Tú? No, no, era como en plan de él y yo estábamos empezando y siempre decíamos, por favor, tenemos que estar siempre al mismo nivel en la balanza. Si vemos que uno de los dos, la balanza va para arriba, abajo, por favor, tenemos que hacérnoslo saber, por favor. Entonces, cada vez que nos escribíamos algo, siempre poníamos el símbolo de la balanza. Alá. No te quiero decir que me parece chulo porque ese es pareja, pero me parece bastante guay, la verdad. Entonces, cuando lo rompimos, por eso dije, la balanza se jodió. No demos vueltas al amor para que sí, la balanza se jodió. Hostia. Te va por ahí. Nunca lo he explicado. Alá, tía, qué bonito, qué bonito. Bueno, ahí va. Me he puesto súper blando, joder. Sí. A ver, voy a intentar remontar esto porque a mí me he puesto un poco tonto. Bueno, yo ya lo lloré mucho escribiéndolo. O sea, que ya está superado. Ya está superado. Dices, ya no seré para ti, nunca pudiste con tanto, tanto se rompió, porque me enamoré, te di mi vida al 100%, nos olvidamos de la noche en París, Ibiza y Madrid. Esto no sé si lo patrocina Ryanair de repente. No, 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 y menos Ryanair. Déjate que casi me mato el verano anterior. Ah, no, no, déjate, déjate. Y ahora dices, y ahora bailo solito esta noche, pues como que ha cerrado esta etapa. Exacto. Ahora como que no, sí, es como, dice, ¿dónde estaba? Buca, buca. ¿Qué parte has leído? Pues ahora ya no seré para ti. Ah, vale. Ya no seré para ti, nunca pudiste con tanto. Es como que yo te lo he dado todo, no estás acostumbrado a que te den tanto. No en plan, no en plan de, oye, yo soy mejor que tú, ¿no? O sea, nunca has podido con tanto. Nunca te han dado, a lo mejor, un amor tan sincero, tan de verdad, tan cuidado tanto. No has sabido ni apreciarlo. O sea, nunca has podido con tanto. Es que es horrible, porque hemos hablado mucho de, en el mundo profesional, como sentirte pequeño, pero sentirte como poco valorado en el amor. Buaf. Es horrible. Para mí, yo llevo, mira, yo una de las cosas que peor llevo es mi vida sentimental. ¿Qué tal? A mí me puede arrasar el trabajo. Mira, en el trabajo me puede decir que no a un programa, que tal, que no se ha vendido, que tal. Me recompongo en 0,2. Me permito un día estar mal, pero en temas más emocionales. Sí, porque aquí tú te puedes recomponer, pero aquí no se recompone nadie. Pero vamos, una zombie viviente por ahí andando, echando a mi mierda. Totalmente. En general, o sea, yo creo, tampoco soy yo un experto aquí en el amor, pero considero que si tú estás con alguien y si alguien no te hace sentir verdaderamente, no como un dios en el sentido de endiosado, de dios, sino que tú sentirte importante para alguien y te hace sentir menos, yo creo que ahí no es. La putada es que te hagan sentir así y que luego te hagan sentir todo lo contrario. Ahí es cuando tú te descolocas. Uy, pero porque eso es como el refuerzo intermitente. Sí. Que primero bien, luego mal, luego bien, y tú te vuelves ya más hará perdido. Sí, totalmente. Yo le llamo más cobardía. ¡Hala! Uf, vaya barra, suelta la Natalia, chaval. Cobardía, total, sí. Sí, sí. Sí, sí, yo hablo sin pelos en la lengua. Me parece muy bien. Luego, te quería preguntar también, vamos a dejar un poco el tema del amor aparcado. Sí, vale, mejor, sí, porque yo... Vamos a terminar con esto. A ver si nos vamos a poner aquí los dos patadas. Te quería preguntar qué cosas grandes vienen en 2024. No sé si puedes contar algo. Yo lo cuento todo. Pues mira, estamos cerrando una gira ya, que estoy súper contenta, porque yo jamás me había pasado esto, que en enero hubiera sonado tanto el teléfono para cerrar conciertos para este próximo año. Me alegro muchísimo, joder. Tengo que dar muchas gracias que tengo un equipo que son como mi familia, que están por ahí atrás. Viera la comunicación, tengo ahí a mi Fabi, a mi Raúl. Y hemos formado un buen tándem, un buen equipo. Y la verdad es que estoy ya componiendo nuevos singles. Estamos en ello. Quiero que sea también cañero, porque es con lo que yo me siento más a gusto. Y porque te pega total. Y porque me pega todo. Quiero hablar de mi algo. Estoy ahí escribiendo la letra. No sé si va a ir por ahí. Estoy ya tanteándola, pero quiero hablar un poco de... Como que no creo en el amor, ni en los hombres, ni nada de esto. Sí, ha renunciado ya a eso. Sí, quiero ir como por ahí. Quiero que sí. Creo que se va a sentir mucha gente identificada con mi letra. Me gusta escribir canciones que sean como autobiográficas, pero que la gente, cuando la escuche, diga, ostras, pues me siento súper identificado. Y eso es lo que quiero hacer. Y bueno, conciertitos, nuevos singles y lo que venga, pues, para adelante. Pues vendrá. A trabajar. Mira, yo lo que hago es trabajar, trabajar mucho. Soy una afortunada porque no me falta el trabajo, porque llevo 23 años viviendo solo y exclusivamente de la música. Permíteme que te interrumpa. Eres una afortunada porque es verdad que hay un componente de suerte importante, pero, y lo digo porque me he preparado todo esto y me he estudiado tu vida, no has parado de currar. O sea, eres afortunada, pero eres súper trabajadora, tía. Yo soy una de las personas que siempre he pensado que el teléfono no puedes dejar a la suerte que suene. Hay que provocar el trabajo, hay que provocarlo. La suerte, yo no soy muy de lo de la suerte. Yo no me considero una chica con mucha suerte. De hecho, suelo tener bastante mala suerte. Yo, o sea, doy suerte a la gente, pero yo suelo tener muy mala suerte. De hecho, mis fans siempre dicen que yo tengo por ahí una mano negra. Sí. Se corre el rumor ese. Yo el otro día me pasó. Pero ahora que están conmigo saben que no, que son cosas que pasan y que tengo... Yo siempre me considero una chica con mala suerte en ese sentido, que la gente puede decir pero no digas eso, que vives de la música, que tienes presencia en televisión. Pero si la gente supiera las cosas que me pasan... Te tienes que duchar con sal, que me lo dijeron el otro día. No, no, que mira, yo tengo el cuenco tibetano, tengo el palo santo, tengo de todo. Un día voy a traer el palo santo al plató y ya veréis qué bien lo vamos a pasar. Bueno, estamos llegando al final de la entrevista, ¿vale? Sí. Y ahora tengo como un popurrí de secciones chulísimas. Venga, vale, me encanta. La primera. Vale, yo ya te he contado antes que llevaba poco tiempo en esto y que he empezado. Entonces, en este podcast... Toma, toma, coge. Ay, qué meme. En este podcast no solo me falta calle, sino que también me faltan invitados. Entonces, a mí me gusta que la persona que está aquí sentada conmigo invite a otra persona que venga. Entonces, yo adapto esto a cada uno. Abre la carpetita, pero que no se vean cámaras, ¿vale? Que me gusta como mantener el hype. Y entonces, desliza esto y te he puesto a dos personas y tienes que elegir entre una de las dos, sacas el papelito, lo enseñas a esa cámara y te dices, no sé quién, ven aquí porque te lo vas a pasar súper bien o porque te van a preguntar, yo qué sé. Venga, vale. Lo sabía, lo sabía. Una, dos y tres. Che, Noah, tienes que venir porque es que te lo vas a pasar súper bien porque a ti te gusta rajar igual que a mí y no tienes pelos en la lengua, entonces aquí te hacen sentir súper bien. Y bueno, a ti lo de que te falta calle, a ti calle no te falta, no te falta ni calle, ni escenario ni nada, pero aquí vas a charlar súper a gusto. Así que, vente aquí. Invitada estás. Mira, a mí me dice que yo ahora mismo me estoy despertando de un sueño y yo te juro por mi madre que yo me lo creo. Flipo en colores, vamos. Bueno, oye, nunca se sabe. Lo ha hecho genial, ¿eh? A ella le encanta ir a los podcast. Mira, si Che, Noah viene, yo no sé lo que hago, pero me vuelvo loco, ¿eh? Yo creo que podría venir. Tú se lo puedes decir si tú quieres. Yo lo digo si quieres. De hecho, la tarde queda con ella, o sea, que... Ah, pues claro que sí, hombre, sí, ¿no? Yo creo que se lo puedes decir. Y tengo en mi casa durmiendo ajeno, o sea... Ah, pues que se venga también, hombre. Que se venga también. Hombre, además, Geno fue la primera expulsada de la historia. Sí. Puede ser... Es que no quiero... Ay, que se me ha olvidado esta pregunta. Ah, bueno, importante. Venga, va. Hay una pregunta que le hago a todo el mundo también, adecuada a su sector profesional. Sí. Y es, en tu caso, ¿a qué concursante de toda la historia de OT le falta más calle? Uy, qué pregunta más difícil. Aquí me falta calle es algo bueno. A mí me falta calle y lo llevo por bandera. Yo qué sé, tío. A ver. De mis compañeras, pensando en mis compañeras. Pues mira, lo voy a llevar a la calle, pero de calle. Sí. De calle, de salir a calle. A la calle. Pues yo creo que podría elegir, por ejemplo, a Gisela, que es nuestra chica Disney. Sí. Yo siempre, de mis compañeras, yo soy la más que sale de fiesta, para arriba, para abajo, me relaciono con todo el mundo, no me pierdo un sara, me encanta, me encanta. Yo creo que soy la más callejera de todas. La más callejera de todas soy yo. Eso lo tengo clarísimo. Muy bien. Y yo creo que la menos callejera y que le falta calle es a Gisela, nuestra campanilla. Sí, 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 sí. Yo creo que ella debería de... Bueno, ahora ya va a ser mamá. Estaba embarazada y tal, pero sí que me hubiera gustado que ella hubiera sido más callejera. Bueno, Gisela, mi niña, vete un día y cuéntanoslo aquí tranquilamente. Luego tenemos la sección final, que ya te lo he comentado antes también, que es que todos los invitados firman el banco como para dejar su huella. Vale. Entonces, si te parece, ¿por dónde quieres firmar? Pues voy a firmar por aquí, por mi lado. Venga, perfecto. El rosa, que es mi color favorito. Toma ya. Ahí. No se borra, ¿no? No, no se borra. Esto es bueno. Yo te lo aguanto. Espérate, que me voy aquí a tu vera. Mira, voy a poner aquí. Voy a poner, mira. A ver, vas a volverme loca. ¡Oh! ¡Lo amo, lo amo, lo amo, lo amo! A ver. Natalia está pintando el banco donde me falta calle. Ay, es que esto es volverme. Ah, está bien. Ah, sí. Volverme. Está pintando. Vas a volverme loca. Loco estoy yo ahora mismo con lo que está pasando. ¡Uy, qué difícil, chiquillo! Fíjate que los rotuladores son buenos, ¿eh? ¡Ay, que lo está firmando! ¡Que me encanta! Estoy intentando como coger los micros, que se vea, que no. A ver. ¡Uh! ¿Vas a volverme loca, Natalia? Toma ya. Espera. Al revés. Ahí, perfecto. Hecho. Pues nada, Natalia. Ha sido un verdadero placer, pero mayúsculo, favorito, neón, tenerte aquí. Me lo he pasado genial. Yo sí que me lo he pasado bien. ¡Ay, que me encanta, Dios! Vas a tener mucha suerte. Ojalá, ojalá. Te va a ir muy bien y nos vamos a ver durante muchos años. Ojalá, ojalá. Que yo soy medio bruja. Acuérdate, que yo no te decía que yo lo veo todo. Me acordaré y te avisaré. A todos los que estáis en casa, nos podéis seguir en las redes sociales. Dí las tuyas, por favor. Natalia Oficial, en TikTok. Natalia Oficial, 82 en TikTok, porque estaba cogido el oficial. Y en Instagram, Natalia Oficial. Yo, Sergio S. Macías, porque Sergio Macías estaba cogido. En todos lados, a la gente, nos vemos la semana que viene, en el mismo sitio, a la misma hora. Y en el mismo sitio, y a la misma hora, y a la misma hora, estamos charlando con otra persona. Un besito. Hostia, eso es increíble.